El presidente Joe Biden anunció que su administración permitirá que los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses soliciten la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía sin tener que abandonar el país 10 años. Pero esta medida estará vigente hasta que se publique el reglamento. Evita fraudes con estos tres consejos. 1. Espera a que se publique el reglamento. La Casa Blanca dijo que estas medidas no son inmediatas. Está previsto que el programa se ponga en marcha a finales de verano. Antes de que comience, la administración debe publicar un reglamento con todos los requisitos. Cuando se conozcan, sabrás qué hacer y qué documentación debes reunir y presentar. 2. No adelantes ningún pago. Todavía no se conoce cuánto habrá que pagar a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos ni qué formulario será necesario presentar para recibir los beneficios de la acción ejecutiva. Si te piden pagar para descargar documentos de inmigración del gobierno, no lo hagas. Puede que te encuentres en un sitio web no legítimo. Espera el reglamento. 3. Asesórate con personas acreditadas. Solo un abogado de inmigración registrado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos o alguien autorizado por el Departamento de Justicia que trabaje para una organización reconocida puede asesorarte legalmente en temas de inmigración. Algunos estafadores se hacen llamar notarios, gestores o consultores. Estos títulos pueden hacerte pensar que estas personas tienen una formación jurídica apropiada, pero no es así en Estados Unidos.